¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vengo a hablaros de un modelo desconocido, un modelo descatalogado y un modelo muy coleccionable de la marca Victorinox. Hoy os traigo el vídeo de la Victorinox Fireman de 111mm, pero antes, vamos con la intro. Bueno chicos, pues ya la tenemos aquí y antes de nada quiero contaros algo que seguro que algunos de vosotros no sabéis, y es que cuando las referencias son de 4 dígitos nada más, no llevan el 0 punto o el 1 punto delante, son referencias para el mercado americano, ¿vale? Esta Victorinox Fireman ha venido desde los Estados Unidos y por eso trae ese marcaje, ¿vale? Importante. Y deciros que esta Fireman sí que estuvo en el catálogo europeo de Victorinox hasta finales 2009, 2010, 2008, ¿vale? Pero que en el mercado americano estuvo unos años más tardes y ahora os lo voy a contar. Vamos a sacarla de la caja y aquí la tenemos, esta Fireman de 111mm. La verdad es que es un modelo, repito, bastante desconocido y muy coleccionable para los, nunca mejor dicho, para los coleccionistas. Tiene 13 funciones que ahora mismo vamos a ver. Pero antes quiero contaros un poquito la historia y es que aunque pensemos que está descatalogada desde hace un montón de tiempo, no es así, ¿vale? Yo estuve mirando mis archivos, lo tengo aquí apuntado, por eso suelto esta mano y quiero contaros que la última vez que esta Fireman estuvo en un catálogo, ¿vale? Fue esta misma, ¿vale? Esta misma sin One Hand porque la hay en versión One Hand, apertura una mano. Bueno, pues esta misma estuvo en el mercado mexicano según el catálogo del 2011, pues eso, hasta el 2011, ¿vale? Estuvo a la venta en color rojo porque este modelo lo hay tanto en negro como en rojo. A mí particularmente las navajas de 111 me gustan más en rojo, ¿vale? Pero, repito, hasta el 2011 estuvo a la venta en México y hasta el 2012 estuvo a la venta en Estados Unidos. Eso sí, en este color negro también, pero con apertura a una mano, con apertura One Hand porque este modelo Fireman también, al final de su vida, estuvo fabricada con One Hand. Quiero deciros que este modelo, ahora lo vais a ver, fue, por así decirlo, una herramienta de rescate hasta que en el 2007 salió la Rescue Tool. Por cierto, no salió la Rescue Tool y quitaron esta. No, 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 no. Estuvieron conviviendo, pues eso, 3, 4, 5 años juntas las dos. Tenías la opción de conseguir la Rescue Tool y conseguir también esta Fireman que, como su nombre indica, pues estaba preparada para eso, para los bomberos o para el mundo del rescate. No me enrollo más y vamos a ver sus 13 funciones, comenzando, como siempre, por la hoja grande, que ahí suena, salta el seguro. Ahí está y aquí lo tenemos, ¿vale? Una hojita de 111 milímetros, que la verdad es que va muy, muy, muy bien y, como no, con el bloqueo. Ojo, cerramos con calma y pasamos a ver su herramienta estrella y es esta hoja curva, hoja de rescate, hoja aserrada, o llamarlo como queráis, ¿vale? La hoja corta cinturones, corta cuerdas, corta absolutamente todo. De ahí su parecido o de ahí su nombre, Fireman, ¿no? Una herramienta que hicieron, por así decirlo, para temas de rescate y que luego, repito, hicieron la Rescue Tool que sustituyó, por así decirlo, a esta. La verdad es que cualquier navaja de Victorinos con esta hoja a mí me parece súper, súper coleccionable, ¿vale? Y esta Fireman no iba a ser menos. La verdad es que a mí me encanta y es súper, súper completa. Cerramos. La verdad es que tendría que hacer un vídeo, ponerme en los comentarios si os gustaría que cogiésemos un montón de cuerdas, de diferentes grosores, de cinturones, de lo que sea y probando esta hoja porque la verdad es que alguna vez lo he hecho, aunque no lo he grabado, pero va genial. Cerramos y pasamos a ver la sierra para madera, ¿vale? Hoja grande, hoja curva y, como no, hoja para madera. Repito, se llama Fireman. Bueno, pues ahí lo tenéis. Pues la verdad es que para una navaja de rescate que tenga sierra, pues probablemente venga muy, muy bien. Cerramos y ahora nos vamos a ver a las herramientas más pequeñas donde tendríamos aquí el abrebotellas con desaislador de cables y destornillador grande, ¿vale? Ahí está. Vamos a este lado y aquí tendríamos el abrelatas con destornillador plano pequeñito. Nos vamos a la parte de atrás y, ojo, porque aquí tendríamos el punzón escariador con ojal. Este sí viene con ojal. Aquí tendríamos el sacacorchos, ¿vale? Ojo, porque todos sabéis que la Rescuetool no viene con sacacorchos, viene con destornillador Philips. Aquí tendríamos la función número 11, que sería la anilla. La número 12 sería el palillo. Y la número 13, si sale, serían las pinzas. En resumen, esta Victorinos Fireman es una auténtica pieza de coleccionista. Aunque, repito, fue en el año 2012 la última vez que salió en un catálogo de Victorinos. Aunque han pasado solamente 5 o 6 años, se ha convertido en una pieza muy, muy buscada. Y, ojo, porque no se consiguen, las pocas que se consiguen, no se consiguen nada, nada barato. La verdad es que, para muchos, es un fetiche por el hecho de tener esa hoja grande y, por así decirlo, ser una de las antepasadas de la Rescuetool. En este caso, ni siquiera la navajería tiene una a la venta, pero, 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 para compensar eso, pues el amigo Héctor Rubalcaba ha puesto todas las navajas grandes de su página web, ¿vale?, del catálogo actual de Victorinos, con el 5% de descuento canjeando el cupón de Big Spain, ¿vale? Ya tienen un 10, pues todas las navajas grandes de la web, un 5% más si canjeáis el código Big Spain durante toda esta semana. Y ya sabéis que si queréis comprar cualquier navaja de Victorinos, aquí en España podéis pasaros por la web de nuestros amigos de Cuchillería Gómez de Pamplona. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, os recomendaría que os hicieseis con ella, ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de mostrármelo es dejándome un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba, y para la gente que me quiera seguir en las redes sociales, aquí abajo os las estaré dejando. Os espero en el próximo vídeo donde espero y deseo que, dentro de muy poquito, lleguen todas las novedades que faltaban por venir. Las Navy, la Year of the Peace, y también la White Christmas de este año, que como ya os he dicho, es una Sportsman. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Big Spain, donde si no... ¡Chao! ¡Ah! ¡Gracias Alberto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!